¿Cómo fue? Cómo fue, no sé decirle cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Más no sé, no sé, no sé Más no sé, no sé, no sé ¿Cómo fue? Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada Mas no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré